Saludos tardíos, buenas tardes, mi nombre es GreenRuizM y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este gameplay sobre Minecraft, capítulo que vamos a continuar. He visto un poquito del mapa de cartografía para que se puede usar y todo y no tiene nada que ver con la tinta del calamar que estaba pensando yo. Eso en principio es para reflejar o hacer copias del mapa, pero claro, mapa en sí no tengo ninguno y hojas, necesito hojas y una brújula para hacerme un mapa. Entonces vamos un momento aquí, aquí. Vamos a coger, necesito, ah, espera, ¿qué? ¿Eso ha sonado? Ah, el oro. Podría haber mirado lo de las etiquetas porque no me acuerdo ahora. Iba a hacer una cosa, pues voy a probar dos cosas. Esto es una, necesito esto. Vale, vamos un momento. Entonces, necesito saber, que no me acuerdo ahora, creo que era así, y así, no, así no es. Uno, dos, tres y cuatro, y una aquí. Justo, una brújula. Vale, fuera para acá, papel, y esto aquí. Ah, mapa blanco, bien. Ya tenemos nuestro primer mapa, el de la zona que aunque esté en blanco, pues es nuestro primer mapa. Bueno, nos va descubriendo lo que ya tenemos. Entonces, vale, me vale. Vamos a dejar, ver, vale, un mapa. A ver, quería probar. Vale, vamos un momento aquí arriba ya. Se está haciendo de noche. Entonces, aquí, supuestamente, si tú pones tu mapa de cartografía y le añades un papel, o siete papeles, no me acuerdo ahora. Vale, te lo reescribe, número uno. Te lo sube de nivel, número dos. Y te permite hacer, si tienes otro mapa, una copia del mapa. Entonces, de momento, vamos a dormir. Ah, bueno, claro, por la cámara teníamos en otro, por el poblado. Vale, vamos a dormir, vamos a ver si puedo coger comida. Por aquí, ¿cómo va esto? Las plantaciones de sandía, nada. A ver, y esto lo tenemos que... A ver, vamos a cogerla aquí, lazada. Semillitas. Vamos a plantar un poco, que esto no lo habíamos plantado, al parecer. Tú no, tú no, tú no. Ahora voy a por ti. Ala, ala. A ver, loro. Si yo te doy... No. Si yo te doy... A ver, déjame ver. El mapa no. Ah, que he puesto el mapa, perdón. Quería la etiqueta y he puesto el mapa ahí. Si yo te doy esto... No, no te puedo. No sé ahora cómo iba lo de la etiqueta. Te quería para mí. Te quería etiquetar. Sé que tiene algo que ver con el... No me acuerdo ahora. Uy, cuenta. Se puede hacer esto también. Vale. Estos que se han caído aquí al agua. Pues dámelas. Uy, no saltes. Vale. Las sandías, nada. Bueno, pues nada. Vamos a dejar aquí las semillitas. Ponemos el mapa aquí. Una para aquí. Epa, perdón. Y la azada la dejamos aquí. Dejo esto aquí. Y me hago panes otra vez. Opa. Cuatro. Los cuatro panes que tenemos. Vale. Y esto lo dejamos aquí. Es verdad. Tenemos de la misión anterior balas de heno aquí. Papeles tenemos aquí. El mapa. Pónmelo aquí. Vale. Entonces. El mapa. Aquí teníamos otra etiqueta. Vale. Mi mapa ahora es un poquito más... Tengo mi mapa. Es pequeñito, pero bueno. Entonces, vamos a ir a investigar un poquito más. A ver. Hemos investigado esa zona de allí. Y allí estaba el poblado y... Y las ruinas de los enemigos. Si estaba por allí, ¿estará el otro por allá? Vamos a para allá. Venga, vamos. Llevamos comida. Sí. Estoy más alto, tío. No sé. Noto que he crecido. Bueno. Vamos. Creo que no me dejó nada, ¿no? Espadas. Bien. El peto. Podríamos haber dejado el peto allí, pero bueno. Es igual. Vamos a poner un momentito esta aquí. Que no me fío un... No me fío mucho. De que se me haga de noche de repente y yo... Oh, la cama, la cama. Venga, vamos. Chum, chum, chum. Deberíamos de saber dónde estamos ahora. Pero bueno. Cerca del río. Esa estructura de allí que parece un más es nuestra casa. Entonces... Vale. Vamos allá. Vamos a subir por aquí. El bambú este nunca lo había... Ah, no puedo. No me permite pasar. Déjame pasar. Eh, cuidado, eh. Que estamos en tierra... Tierra peligrosa. Ay, coño. Qué susto me has dado. Un oso panda. Por aquí pueden haber enemigos, eh. Mi objetivo es salir de esta jungla y... Bueno, mi objetivo sería descubrir un desierto, un templo, alguna otra estructura. No atacar a los que salgan de la estructura sin más. Sino esperar a que hablen o que me digan algo. Vale. Un bosque de setas, al parecer. Sí, esto tiene punta de bosque de setas. Podríamos habernos hecho una barquita y haber salido a navegar. ¡Uuuh! ¡Que voy! ¡Me la pegué dos veces! ¡Qué bien salto, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a ver. Por allí... ¡Ay, esos troncos me están llamando, eh! Lo que pasa es que como no tengo el mod de... ...del hacha, tardaría un siglo, una eternidad. ¿Hay algo? ¿Me está persiguiendo algo? No, no. ¿Qué es eso? ¿Una medusa? No sé. ¡Me, me, me! ¡Es para allá! Sí, para donde están estos tronquitos. ¡Dame de comer! ¡Sácame de aquí! ¡Que esa cosa está gritando mucho! ¡Me estoy asustando, tío! ¡Qué coño es ese ruido! ¡Buah, troncos! ¡O sea, troncos! ¡Unos árboles que pa' qué! ¿Qué es eso? ¡Ah, no veo! ¡Ah, son como zombies! No sé, pero están viniendo para acá, eh. Sal del agua. ¡Ah, se va! ¡Esos bichos no los había visto yo! ¡Me interesan estos árboles de aquí! Pero, vamos a ver si logramos subir. ¡Ostras! Pues en el agua sí que hay... ¡En amigos! A ver, espera. Vamos a recuperar por toda la salud. Vamos a subir esta montañita de acá. ¡Pam, pam, pam! ¡Ah, vamos! ¡Ah, vaya hombre! Justamente aquí, aquí. Aquí. Aquí hay una seta, ¿no? O por aquí. Ah, pero aún queda montaña para subir. Vamos por aquí, vamos por acá. Vamos por aquí, vamos por acá. Vale. Aca. Espada. Y se supone que hemos subido la montaña. Todo lo que hemos podido, ¿no? Nada más. Vamos a subir más por aquí. Aquí hay una especie de cueva. Vamos a ver. Por aquí, ¿qué hay? Pues por ahí hay una cueva. Ah, carbón. Nunca me vendría mal tener más carbón. Vamos a iluminar aquí. ¡Oli! Sí, ahí hay enemigos. Lo sé. Dame el hierro. Y nos vamos. Vale. Hierro. Digo hierro. Hoy, como estoy carbón. Vale, vamos. Sigamos. Eh, mapa. ¿Tienes algo interesante que mostrarme? Estamos en otra zona. Y esta de aquí, ¿por qué no me la has mostrado? ¿Por qué es agua o qué? Estamos en esta esquinita del mapa y este mapa ya no me valdría aquí. Tendríamos que hacer uno nuevo. Vale, pues vamos a ver. Espera. Ah, sí. Vale. Tenemos que ir para allá. Vale. Vamos. Vamos a descubrir mapa por aquí. Buah, pero esto puede ser. Yo y mis saltos, mis saltos y yo, ¿eh? Tenemos que ir para allá entonces. Ah, vamos a ver por aquí. Creo que estamos, me da igual. Que no salga en el mapa. ¿Qué me he hecho? Me cago en la. Ah, será posible. Yo quiero ir a esa zona de allá. A ver qué hay. Si bajo por aquí. A lo mejor es más fácil. A ver. No sé si estoy. Yendo bien, pero. Eso es. No, eso no puede ser un desierto aquí en medio. A ver, el bambú este me está tocando las narices, tío. Vale, fuera. Vamos. Vale, va. Madera tengo a todo esto, sí. Yo no voy a ser que necesite. Y mesa de crafteo no tengo, ¿no? No. Hazme una mesa de crafteo, antes de nada. Y ojito, si anochece. Vale. Vamos a subir. A ver, pongo la pala por aquí. Ah, qué mal. Me sale a subir. Vale. Uno, dos, tres, cuatro. Por aquí. Está anocheciendo la cama. Aquí. Vale. Cinco. Uh, duerme. Duérmete. Que se haga de día. Vale. Y ya podemos seguir. Vamos para acá. Hombre, un pantanito no estaría mal tampoco. Mira, perretes. Ah, pues mira, perretes no me importaría tener. Lo que pasa es que para los perretes necesito huesos. Y no tengo huesos. Ahora aquí. Aquí no. Uh, gallinas. Flechas. Plumas. Vacas tampoco me vendrían. Ah, no, son ovejas. Calla. Si quieran gallinas. Tundra por ahí. Nos hemos salido del mapa, ¿verdad? Sí. Yo creo que nos hemos salido hasta del mapa. Jeje. Ahí arriba que hay. Espera. Hombre, está esta rama de aquí. Oh, más agua. Oh. Más ovejas. A ver. Tundra. Hmm. Eso es nuevo. A ver. O sea, eso es nuevo. Eso. Eso son montañas de... Ay, qué mini. Ay, qué mona. Pero estás puesta... Ay, qué mona eres. Pero estás puesta en un... Ostras, Pedrín. Que aquí me puedo caer yo. Sin decirlo, ¿eh? Me tiro y me muerdo. Ahora va. ¿Qué es esto? Ah, un armadillo. Ah, qué chulos. Vale, eso es todo roca, por lo que veo. Montaña de roca. No me estás mostrando nada porque no estamos ya en el mapa, vale. Tendría que haberme traído otro mapa. A ver, me he hecho otro. Vale, vamos a ver. Esto es... Pues esto es agua. Vale. 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 No sé si para cruzar a esa isla de allí, porque quiero llegar allí sin... No sé si para cruzar a esa isla de allí, porque quiero llegar allí sin... Meterme en el agua. Es que quería ver también que había por aquí. Por ahí veo más jungla. Pues no sé si para cruzar a esa isla de allá. Si meterle para allá... ¿Qué es eso? No sé si para acá. Vamos. Vamos para allá. Pues ya estamos a salvo aquí. Mira, más... Dilo, dilo. Carbón. No hierro. Carbón. Vale. Vale. Y vamos a ver... ¿Qué más hay por aquí? No me vendría mal... Esto sí que es... Pues lo puedes decir. Hierro. Vale. Vale. Hierro. Hay más bosque. Más tundra por aquí. A ver. Opa. Más agua. Opa. Más agua. Opa. Digo, una isla subterránea. ¿Cuánto agua hay aquí? Por Dios. No me mola mucho pisar la grava porque se puede hundir. Vamos a rodear esto un poco. Mira. Uy, espera, espera. Que aquí nos matamos. Pero bien. Salta. ¡Woohoo! Besos altos míos. Vamos. Para allá. A ver qué hay. Hay que comer. Que me estoy... Agotando. Más carbón. Mira, desierto. Lo que buscaba. Ah. Mira, aquí hay un desierto. Vale. Un desierto. Bien. Conejitos. Conejitos. Vale. Anda. Esto es... Nunca me acuerdo el nombre. Bueno, un desierto mini desierto, la verdad. Con mucha caída para mí, eh. Nada más. Aquí me puedo quedar con más arena que yo que sé. A ver. Es el allá que es. A ver. Catalajo. ¿Qué es esto? Ah, es un cactus. Vale. Ah, pues mira. Me vendría bien. Para tenerlo en mi casa. De decoración. Vamos a por el cactus. Esto ya no sale en el mapa, ¿no? Yo creo que no. Toda esta zona está fuera de mi mapa. Sí. Vale. Vamos hacia el cactus allá. Tú, 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 tú. ¿Hay que comer? Sí. Eso es una... Eso es arcilla. Pues arcilla... La arcilla no me vendría mal tampoco mirarla un poco. Uy, como estoy yo de comida, nene. Y no me he traído mucha, eh. Ah, vale. Vale. Pero puedo ir por aquí. Tiki, tiki, tiki. Vale. Vamos a subir ya por aquí. Vamos a subir al desierto este. O al desierto este. Eje. Mira cuánto carbón. Una mena de carbón. ¿Ya está? No. No. Un poquito más de carbón. Nunca viene mal. Vale. Gracias. Ahora, podemos subir. Con el gilio. Ahí está el cactus. O el cactus con el hacha. Cactus. Vamos. Vale. Pues mini desierto visto. Pero no hay nada. Entonces. Vamos a irnos... Pues para allá, ¿no? Vamos a una excursión. Vamos a ir. A ver. Hay que nadar. Por allí. A lo mejor. Eje. No te mates. No te mates. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Por aquí. Por acá. Por allí. Vale. Tenemos que ir para allá. A ver. Vamos para allá. A ver. Vamos para allá. Vamos para allá. Ahí hay lava también. Vale. A ver. Que hay por aquí. Subimos. Vamos a subir por aquí. Parece que hay más. Ah, no, no. Esto no tiene. Sinzal. No. Salida. Hmm. Esto es una cueva. Vale. Ay, mira. Un minizombi. Hijo puti. Hostia, hostia. Que me mata. El minizombi este. Un niño zombi. Casi me mata. Casi me mata. Yo aquí. Muy arriesgadito. A esto. Vamos a salir de aquí. No lo más que he puesto antorchas para verme. Si no. Si no. Que encima se está haciendo de noche. Quita, quita. Sal de aquí. Ponte la cama aquí. Y duerme un poquito. Vale. Vamos a comer. Bueno, espera. Primero levántate de aquí. Quita el chat. Vale. Dame la cama. Como un poco. Hemos venido de allí. Pues nos vamos ahora para allá. Arriba. Vamos para arriba. Tiene que haber alguna cueva. Esto mola. Porque. No. Esto era con el pico. No sé. Estas son de colores. Que guay. Me molan. Uy. Un arquero. Pi. 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 Un arquero. ¿Dónde? No lo sé. No lo veo. Vamos para arriba. Tiene que haber alguna cueva. Por aquí abajo. A ver si vemos alguna estructura. Alguna aldea. Aunque por aquí no sé yo. Bueno. No sé. Esta nueva versión. No la conozco mucho. Entonces. Vamos a ir arriba. A ver si por arriba hay algo. Pues me ha salido una estructura nueva. Que yo no conocía. Bueno. Bueno. El torreón ese. Y los villanos. Nunca mejor dicho. El nombre. Que yo. Sigo pensando que he sido yo. Que ha atacado primero. Antes de preguntar. Y. Y me han atacado por eso. Yo creo que sí. Si no. Hubiéramos sido amigos. A lo mejor. Uy. Qué chuli. Ahí hay algo. No. A ver. Esto es más marroncete. Más animaditos de estos. Más tundra. Por aquí. A ver. Tiene que haber alguna otra aldea. O algo. Uy. Que casi me caigo. Aquí. Es mejor mirar hacia abajo. Siempre. Que si no. Nos la pegamos. Vale. Vamos a salir de aquí. Allí. A lo mejor. Que es tundra. A lo mejor. Hay alguna aldea. O algo. Esto parece. No. Eso no es. Y esto. Vacas. Mira. Vacas. Cuero. Podríamos intentarlo. No. Como corren. Las jodidas. Ven para acá. Ven para acá. Dame cuero. Necesito cuero. Si quiero hacer luego libros. Muerto. Debería de. Debería de. Teneros también. Para criaros. Pero. De momento. Una cueva. O una mini cueva. No. Tranquila. Es que. Por vosotros. No voy. De momento. Pero. Por aquí. A mí. Me llama la atención. Que no haya otra aldea. Por aquí. Debería de haber algo. Por aquí. Hay. Un montículo raro. De tierra. Digo. He oído pollos. Pollo. Pollo. Ven aquí. Oye. Que mal. Que manco soy con la espada. Ven aquí. Muerta. Otro pollo. Voy a poner este pollo. Pollo. Ven aquí. Vale. No tengo espacio. Ya para. No. Pues mira. Los protes estos fuera. Vale. Dame la pluma. Dame la pluma. Pluma. Hostia. A ver si me ha saltado pluma. Ah. Te iba a decir. A ver si me ha saltado pluma. Y no la he podido coger. Mira aquí. Este. Este. Placa. Placa. Ven aquí. Ahí. Vale. Eh. La nueva versión del Minecraft. No estoy yo todavía. Muy. Muy puesto. Dame. Plumas. Plumas. No. Iba por ti pensando que eras un pollo. Perdón. No. Me he equivocado. Necesito comer. Vale. que es eso de allí. Quítame el mapa porque total el mapa no me vale aquí. Vale. Fuera. Que es eso de allí. Hmm. Y. comida. Ya sabemos dónde vamos. A ver. una aldea, una aldea chicos, una aldea, una aldea a ver si, que chuli parece un puerto vale, va, vamos para la aldea a ver que es eso parece una cascada pero no creo, ¿no? que sea una cascada eso no era el reflejo de los píxeles, cargando digo, yo soy tan si es que me tiro así en plancha para eso y me muero lo de allí arriba también es la aldea a ver, espera si, son casas también que chula me voy a quedar allí, eh, a pasar que chulis joder, que bien se lo montan los aldeanos de aquí, macho son peces o algo así deje los cerdetes esos que vi antes no me molaron nada, eh vale, vamos al puerto de allá vamos hacia ese puerto y lo vamos a ir dejando por ahí ya lo veremos todo que chulo eh, ahí hay algo una aldea no será puede ser bueno, vamos a ver que nos deparará esta villa villarcilla villarcilla está bien vale, va que llegamos que llegamos que llegamos no me han matado eso es un huerto, tío la tenéis ahí un golem y eso de allí ¿qué es? es un aldeano sí vale mira me lo llevo me lo llevo me lo llevo te voy a dejar esto esto es que la arcilla no sé si la quiero o no no sé si la quiero o no aquí hay algo más vamos a ver vamos a ver estas casitas de aquí hola ¿tú vendes algo? caballero hola a ver ¿tú vendes algo? no tú no vendes nada pero tienes aquí libros que me molan ¿esto qué es? esto es nuevo un altril los libros los necesito ya te los robaré me vendrían bien para mi casa a ver aquí ¿qué hay? poca cosa mira te dejo más semillitas terracota esto la carne zombie que no quiero y todo para ti quédeme así por aquí esto sí que lo quiero hola ¿se puede hablar con alguien? no no esto está muy oscuro ¿vale? os importa si lo ilumino un poco porque si no puede venir algún puede salir algún bicho malo y no tengo ganas tú mientras no lees a los aldeanos puedes quitarles todo lo que quieras vale pues esto para mí yo necesito panes hola tete y no no tengo mascotas me gustaría pero no tengo mascotas me gustan los animales quiero subir luego ahí a esas casas bueno quiero subir luego no vamos a subir por aquí mirad soy Dios aldeanos mirad mirad mira gemitas esto te lo dejo y en esta casa ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? otro cofre más panes una pepita de oro aquí yo había oído aldeanos o había visto aldeanos tío ahí se tiran ¡a lo loco! opa no sé subir ya esta ya está en vista ahí arriba hay más ¿no? ¿no? sí aquí arriba hay más en esta planta de aquí creo que no hay ahí hay algo sospechoso no sé qué es parece un mini huerto ir contigo o contigo si se puede negociar espera que quiero una cosa dame polvo pero necesito ah sí que tengo sí que tengo calla vale tengo que dormir necesito dormir ¿dónde hay una cama? aquí no hay una cama acabo de ver algo que me ha gustado ojo uy que bien espera vamos a dormir que quiero ver una cosa bueno varias cosas dame la cama déjame entrar aquí anda esto es mmm que pociones no me lo esperaba tan pronto por aquí y que bien el trigo Rodrigo que voy a hacer panes me voy a instalar aquí tú tranquilo cáratelo si hubiera un herrero mucho mejor porque con el herrerito gracias aquí hay más tío voy a salir de aquí con más panes que yo que sé no lo puedo coger espera quítate 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 que tiro no quiero tirar nada no puedo tirar nada de momento a ver espera tenemos la mesa de grafteo al final o no la he hecho no la he hecho ¿no? estoy así de listo vale tira la espada esta es un segundo que quiero poner esto aquí vale necesito hacerme algo tengo muchas cosas entonces vamos a hacernos sitio vale esto déjalo por aquí coge el pan he dicho coge el pan vale toma y hazte comidita comidita no tengo más espacio para panes tengo tanto vale pues ahora sí ahora hazme entonces los jugos de heno que puedas tírame esto aquí tira la pala esta tírala un momento ahí el pobre lo está haciendo él te lo iba a hacer yo vale te iba a poner ya las mira tras 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 y aquí no ha pasado nada vale vale magia potagia entonces vamos a tirar esto por aquí que no lo quiero la pala sí la quiero aunque bueno la mesa de grafteo te la dejo por si la necesito otra vez eh ¿cómo voy? lo voy a coger todo de momento no sé si estoy haciendo bien pero me ha venido genial lo de ver una mesa de encantamientos tío guau qué guay o sea una mesa de encantamientos una de pociones quería decir a ver por aquí hay más casas ¿no? ya está el poblado a ver allá arriba parece que hay más o es cosa mía aquí no hay más ¿no? no no hay más entonces hemos visitado las tres que hay aquí esta sí esta era la de la mesa de sí y esta eh 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 ojo ¿qué hay aquí? espera eh no 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 hay nada vale aquí no hay nada más se está quemando este zombie tonto tonto vale y me he quemado yo ¿quién ha sido el tonto? ¿tú o yo? porque me he quemado yo tío que sandiotes tío a ver qué hay aquí vamos a iluminar esto porque salen los bichos malos por aquí lógicamente si no ilumináis esto no es falsa alarma aquí no hay nada nada esta mina no me vale vale sandías un montón de sandías por aquí a ver ¿qué más hay por aquí? ¿qué por aquí? camino ah mira cerdetes a ver me caí más sandías pues mira esto para los cerdetes no está mal hola cerdetes ahí espera vamos un momento a la esto es otra cueva sí esto es otra cueva vamos un momento arriba que quiero hacer una cosa antes de irnos del episodio de hoy a ver si me dejáis subir mejor por aquí vale 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 estoy iluminado por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí aquí estaba la mesa ¿no? vale ah pero me las soy tonto me las he dejado me parecen ah me las he dejado no tengo papel mierda mierda no puedo hacerme otro puedo hacerme una brújula pero no puedo hacerme el otro mapa que quería hacerme me cago en todo vale vamos a hacer una cosa espera tú quédate aquí que sí sois gilipollas porque aquí hay un huevo de cofres pero que te voy a contar que no sepas ya vale vamos a poner el cofre aquí vale dame mis cosas y déjame aquí esto esto vamos a vaciar un poco buah que chulo esto 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 no esto tampoco esto voy a ver si alguien vende papel vale el catalejo donde está el catalejo donde está lo he cogido el catalejo aún hasta aquí vale catalejo si lo quiero vamos a por no tengo aquí en el este lo he dejado lo he cogido vale necesito cáñamo y aquí no hay cáñamo venderán papel aquí alguien vende a todo esto espera vamos a preguntarles tú vendes panes y tú no necesito al al bibliotecario es verdad al bibliotecario calla 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 a ver si el bibliotecario tiene papel pero bueno chicos de momento yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí aquí había algo interesante para ver aquí nada vamos a bajar aquí a la y voy y me la cego tú te puedo hablar contigo no te puedo hablar contigo tampoco no tenéis trabajos los gatetes por aquí yo quiero hablar con el bibliotecario y el bibliotecario estaba aquí no eh calamar tinta aquí este no es tampoco el bibliotecario pues creí que eras tú el bibliotecario bueno te cojo las estanterías que las voy a necesitar yo vale tú 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 tres cuatro gracias no ha pasado nada disimula disimula calamula pues no hay bibliotecario aquí me cago en la pues necesito hojas de papel para hacerme un mapa que es eso un pan no coge el catalejo un enderman allí vale vamos a poner el enderman aunque me maten aquí vamos a poner el enderman un enderman un enderman he visto un enderman para aquí ¿no? coge mira un esqueleto no no podía salir el enderman solo ¿no? tenía que venirse su primo un esqueleto esqueletico sí, sí, sí quédate quédate sal, sal, sal quédate quédate muerto vale vamos a por el enderman uy joder me vendría guay una perna de ahí tío atrás 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 tenis atrás otro vale vale vamos a comer vamos a iluminar aquí un poco coño un boom 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 vale boom fuera hola he estado esperando tu para abajo que era un mini oh oh eso es un esqueleto mierda el esqueleto hay que dormir hay que dormir sal de aquí que me matan mierda 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 hostia ¿y la cama? hay que no he hecho la cama vale es que no llevo la cama encima no fastidies vamos vamos a dormir en cualquiera de estas me vale aquí no mierda eh y mi cama aquí digo hostia mi cama cinco aquí duerme uff reaparece vale uff vamos a dejarlo aquí que si no en el próximo capítulo más mira el calamar se ha quedado ahí vale quería el enderman tío que he visto un enderman allí bueno vamos a dejarlo aquí y en el próximo capítulo vamos a poner el enderman que está allí arriba que espero que no se me vaya vamos a dejarlo aquí arriba de todas formas vamos a subir vale 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 vamos a iluminar un poquito la zona eso sí y nada chicos lo vamos a ir dejando por aquí ahora ya por lo menos como hemos dormido esto esto tiene más ahora que ya no está el enderman aquí me cago en la tiene toda la pinta de que el enderman ya no está aquí se ha ido enderman el enderman se ha ido me ha dejado aquí un boom un esqueleto vamos a la aldea por aquí vale pues se me ha ido el enderman cachis mierdis pues nada chicos nada lo dejamos por aquí en el próximo capítulo ya vemos un poquito más que hacemos y poco más espero que os haya gustado el vídeo un like un me gusta si es así suscribiros si no estés suscritos preguntar comentar lo que queráis y nos vemos en el próximo capítulo de uy que me mato minecraft si un saludete y hasta luego adiós un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.